¡TWILIGHT! ¡El correo! ¿Te lastimaste? Tenemos una entrega muy pesada el día de hoy. Es el juego deluxe de estatuillas de la edición especial de Ogros y Mazmorras que he insinuado que quiero desde siempre. Pues... es para Twilight. Gracias. ¡De nada! Es de la princesa Celestia. También esto. ¿En serio? ¿No pudo haberlo puesto en la caja? Querida Twilight, he hecho una limpieza a fondo del castillo y encontré algunos artículos tuyos en tu antiguo cuarto. Pensé que los querrías de vuelta. Ni siquiera sabía que los dejé. ¡Ay, mira! ¿Recuerdas esto? Es el marco de macarrones que Cadence me ayudó a hacer cuando era pequeña. ¿Quién olvidaría una obra maestra como esta? Mi estatua de Star Swirl, ¿qué uno? Y algunos de mis pergaminos de la escuela. Y aquí está mi reporte de puntos dobles de los impedimentos de usar magia en las tareas cotidianas. ¡Ah! ¡Aún sigue vigente! ¿Está mi cómic de Smash Fortune? ¡Lo estuve buscando por años! ¡Ah! ¡Ah! Ten esto. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Qué pasa? Aparece un libro viejo de biblioteca. ¡Exacto! ¡Le pertenece a la biblioteca de Canterlot! ¡La entrega está... ¡Retrasada! ¡Aquí está! My Little Pony My Little Pony My Little Pony Me preguntaba qué era la amistad My Little Pony Hasta que su magia me quisieron dar Aventuras, diversión Es fuerte y fiel De gran corazón Ser amable Es la solución La magia lo hace aún mejor Porque es My Little Pony Siempre habrá una gran amistad. My Little Pony, la magia de la amistad. Spike, es que no lo entiendes. Tengo un récord perfecto de devolución de libros. Tenías un récord perfecto. ¡Jamás regresé a un libro ni un minuto tarde! Y es que ha estado retrasado desde que me mudé a Ponyville. Sin devolución. Recuerda devolver este libro a tiempo. Hay una larga lista de ponies que tienen deseos de leerlo. Prometo que no te voy a fallar. Ya sé que no, querida. Si hay alguien en quien confío para cuidar bien un libro, eres tu adorada Twilight. Después de todo, aún conservas el título de mejor usuaria de libros. ¡Ay! Espero tenerlo para siempre. ¡Spike! Ven, busca la vieja copia de predicciones y profecías. ¿Para qué es eso? Bueno, era un regalo para Moondancer, pero... ¡Ay, Spike! Tú sabes que no hay tiempo para esas cosas. Luego Celestia me envió a Ponyville y lo olvidé por completo. Dusty Pages enorgullecía de que ningún libro se dañó ni se perdió a su cargo. ¡Y le he fallado! ¡Me fallé a mí misma! Deduzco que iremos a Canterlo. Supongo que cuanto antes mejor. ¿Por qué nos escondes? ¿No querías regresar el libro? Sí, pero ¿y si alguien me ve ahí adentro? Soy la princesa de la amistad. En cualquier lugar los ponis me reconocen. ¡Resaltaré como bandera roja! ¡La princesa Twilight Sparkle en una biblioteca para en la prensa! Un libro atrasado es importante, Spike. ¿Qué tal si Dusty Pages cancela mi membresía? ¡O me prohíbe volver a entrar al edificio! ¿No tienes la mayoría de esos libros en tu colección personal? Sí, pero los que hay aquí tienen un olor especial a biblioteca de Canterlot. ¿Hueles libros? ¿Tú no? Antes vivía en la biblioteca. Si no soy un buen ejemplo de buen comportamiento con los libros, ¿entonces qué clase de princesa soy? ¿Una que comete errores como todos los demás? Créeme, cuando regreses el libro te sentirás mejor. Gracias, Spike. ¡Vamos! ¡Vacable! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo un libro que devolver! ¡Princesa Twilight! ¡Qué gusto verte aquí! ¿Quieres recomendaciones de la sección de libros nuevos? ¿Es la nueva edición de Siete Teorías para Doblar el Tiempo de Moon Card? Había esperado a que saliera... Más bien, ningún libro hoy. Gracias. Pero tengo que hablar con Dusty Pages sobre un tema delicado. ¿Dusty qué? ¿Dusty Pages? ¿La encargada? Llevo aquí siglos. Lo siento, pero no la conozco. ¿Y hay alguna otra cosa que pueda hacer por la mejor usuaria de libros de la biblioteca? Pregúntale dónde regresas. Un libro atrasado no es la gran cosa. Sucede con frecuencia. No a mí, Spike. Ay, bien. ¡Bien! Oh, no. Ni siquiera había pensado en la multa. Con tanto atraso me va a costar una fortuna. Ella, más bien nosotros, tenemos un atraso. ¡Ja, ja, ja! ¡Pues no hay problema por eso! De hecho, sucede con frecuencia. ¿Ves? Lo voy a buscar en el catálogo. Ah, número 1-8-9-0-5. ¡Listo! ¡Ja, ja, ja! No fueron sutiles con ese nombre, ¿verdad? Y esa oficina se encuentra... En el sótano, debido a la vergüenza. ¡Guau! Parece que ningún pony viene aquí jamás. Ningún pony, excepto los informales romperreglas que merecen los horrores de este corredor. Y sus fieles camaradas dragones. Eh, oye, creo que First Folio dejó una nota en la puerta. ¿Perded la esperanza que el que entre... Salí a comer al área de restaurantes. Habrá que regresar otro día. No. No puedo esperar ni un minuto para regresarlo. En lo que tardamos en llegar, he sumado otras... ¡17 monedas de recargos! Vamos a almorzar. Bien, porque muero de hambre. Ah, ¿quieres buscar a First Folio? ¿Podemos pedir para llevar? Dime si hay alguien con tipo de bibliotecaria. Twilight, ya buscamos en otros tres restaurantes. Y mis recargos ya han sumado otras 26 monedas. Mesero, queremos ordenar. Ah, de hecho yo no... Esa moza, dos especiales de curry. ¿Será suficiente para las dos? Hmm. Yo pediría una orden de Nan también, para el centro. Suena bien. Twilight, ¿en serio eres tú? Moondancer, ¿cómo estás? Solo estoy de visita por nada en especial. Pues qué gusto verte. Yo vine con mi amiga First Folio a almorzar. ¿Nos acompañas? ¿First Folio? ¡Sí! Digo, gracias. Princesa Twilight, qué gusto conocerte. ¿Sabías que tu foto aún sigue colgada en la biblioteca como la mejor usuaria de libros? Sí, esperaba conversar con Dusty Pages sobre eso. Oh, Dusty Pages dejó la biblioteca hace muchas lunas. ¿No supiste? Ah, escuché que la obligaron a irse. Es muy triste. Adoraba la biblioteca. Espera, ¿la obligaron a irse? Ajá, ajá, sí. Tenía un récord de bibliotecaria perfecto. Hasta que una pony descuidada no regresó un libro y lo arruinó todo. ¿Te sientes bien, Twilight? Ajá. ¿Podrían disculparme? Por eso el condimentado no es para cualquiera. ¡Twilight! ¿Qué pasa? Dusty Pages dejó su trabajo en la biblioteca porque yo no regresé a este libro. ¡Spike! Creo que yo hice que la despidieran. ¡Twilight! ¡La biblioteca está por allá! Cambio de plan. Iremos a casa de Dusty. Ella me invitaba a tomar el té muy seguido. ¿Pero qué hay de tus recargos? No son tan importantes como enmendar las cosas. Espera, ¿ya no vas a regresar el libro? No, Dusty Pages lo hará. Es mi culpa que perdiera su empleo. Si le entrego el libro, recuperará su trabajo. ¡Eso arreglará todo! ¿No vieron el letrero? ¡No se admiten vendedores! ¡Ah! No estoy vendiendo nada. Ni cantantes de villancicos, ni encuestas, ni peticiones, ni literatura gratis. No hay problema. Solo estoy buscando a una poni que vivía aquí. Estoy segura de que era su casa. ¿Dusty Pages? ¡Sí! Espera. Se mudó a Silver algo. Shows, Seas, Surfer, lo que sea. Si la encuentran, denle esto. Se acumuló durante años. Y dile que... ¡Cambie ya su dirección! ¡Gracias! Comunidad Silver Stable. Para los mejores años dorados. Aquí tiene que ser... Eso espero. Es el último Silver del mapa que no hemos visto. Este lugar es... Horrible, ya sé. No hay un solo librero a la vista. Pobre Dusty. Disculpa. ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Hay una residente llamada Dusty Pages? ¡Oh, sí! Su departamento está en el siguiente complejo. Planta baja. Gracias. No puedo creer que mi descuido la haya enviado aquí, en vez de estar felizmente rodeada de millones de libros con gran aroma. Sí, sabes que tal vez eres la única que los huelen, ¿no? ¡Ahí está! ¡Aquí vamos! No debe tardar mucho. Creo que hay que esperar aquí. No, arreglaremos esto ahora. El lugar no es tan grande. La encontraremos. Lamento interrumpir su hora de pintura, pero buscamos a Dusty Pages. ¿La han visto? Sí, claro. ¿Y? Hoy se tuvo que ir antes para su sesión de Feng y de ti. Eso es antes de que dirija la clase de carpintería. Después se va a practicar windsurf. Hoy no te olvides que hoy hay ensayo de teatro. Dusty es la protagonista de la obra. Otra vez. Y tiene un ensayo con su banda más tarde. Gracias. ¡Guau! Dusty parece una poni muy ocupada. Oh, solo llena sus días de distracciones para cubrir el dolor de perder el mejor trabajo del mundo. Pero no va a durar mucho. ¡Gracias! 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 ¡Tos y pages! ¡Al fin. Lo estoy vacío bien! Espera. Se ve muy feliz allá arriba. Créeme. Es una farsa. Estará mucho mejor cuando le dé la noticia de que puede volver a trabajar en la biblioteca. ¿Podrían descansar unos minutos? ¡Ah! ¿Eres tú, Twilight? ¡Mis estrellas! ¡Qué alegría me da verte! ¿Qué estás haciendo aquí? Estuve buscándote por todo ecuestria. Debo decirte algo. ¿Oh? ¿Trajiste mi correo? ¡Oh, gracias! ¡Ay, ay, ay, ay! No, digo, sí, lo trajimos, pero no vinimos a eso. Te he fallado y no puedo perdonarme hasta que enmienden las cosas. Yo no recuerdo que hayas hecho algo malo. Me dijiste que cuidara muy bien un libro que saqué de la biblioteca de Canterlot. Y jamás lo devolví. ¿Eras tú la que tenía ese libro? ¿Ese que rompió mi récord perfecto? Pero ahora puedes llevarlo a la biblioteca y tener tu trabajo. No, gracias. No necesito ver esa biblioteca nunca más. Ahora, si me disculpas, tengo que ir a otra parte. ¿Los molesto? Aún no lo entiendo. Si Dusty Pages no vuelve a la biblioteca de Canterlot y explica todo, no podrá recuperar su trabajo. Peor aún, su récord quedará imperfecto. ¿Y el tuyo también? Pues sí, pero eso no importa ahora. ¿En serio? Bueno, tal vez un poco. ¡Ay, la multa! ¡Los recargos! ¿Cuánto debo ahora? No quiere saber. Habría valido todas las monedas de Equestria si hubiera arreglado lo de Dusty. Quisiera saber por qué no va a volver. ¿Por qué no le preguntas? No parecía que quisiera hablar. Pero la sorprendiste. Y tal vez tenía algo más en su agenda que está repleta. A ver, ¿qué es lo que puedes perder? Ya que lo arruiné tanto, nada. Es cierto, Spike. Hay que intentarlo. ¿Qué estará haciendo? ¿Ganchillo? ¿Bingo? ¿Un torneo de combate arrojando frutos blandos? ¡Oigan, amigos! ¡Venimos! En frutos. ¡Alto! Solo queremos hablar con Dusty Page. ¡Un momento! ¡Por favor! ¡Tiempo fuera! A la próxima, renta en equipo. Realmente no venimos al juego. Solo espero que me des la oportunidad de hablar sobre el libro de la biblioteca. Realmente significa mucho para ti, ¿no es así? Sí, sé que arruiné tu vida al no regresar el libro a tiempo. Y haré todo lo que pueda para compensártelo. Incluso prometer que no sacaré otro libro de allá otra vez, de ser necesario. Esa no es la reacción que esperábamos. Twilight, querida. Lo malinterpretaste. No estoy molesta contigo. ¿En serio? No. Si estoy molesta con una pony, es conmigo. Todos esos años que pasé ocultándome en esa biblioteca, tratando de ser perfecta. Cuando ese libro no apareció, al fin sentí algo... ¡estimulante! ¿Qué cosa? Liberación. ¿De los libros? De la perfección. Era muy obstinada para saber cuándo renunciar. Solo con tu error pude darme cuenta de que no llevaba la vida que yo deseaba. ¿Entonces no te despidieron? ¿Dejaste la biblioteca porque tú querías hacerlo? Twilight, tu libro atrasado fue el mejor regalo que he recibido en la vida. Ahora no tengo miedo de probar cosas aunque falle. Es más, a veces aprendo más de los errores que de otras cosas. ¿Segura que no quieres regresarlo y recuperar tu récord? ¡Ah! Ah, bien. Era un fruto amarillo. Aún se pueden ver las letras. Pero se manchó. Eso no cambia la verdad que contiene. Oye, ¿al menos leíste ese libro? En realidad, no creo que no lo hice. Es la búsqueda imposible. ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! Ah, tal vez habría sido útil leerlo antes. Ajá. ¿Todos tus recargos totales suman? Sea lo que sea, yo lo pagaré. ¿Aceptan mensualidades? Veintiocho monedas. ¿Eso es todo? Ajá. Muchos ponis no saben que el máximo es un mes porque no les decimos. Gracias. Tu cuenta volvió a la normalidad. Aunque ya vamos a quitar tu foto de la mejor usuaria de libros. Ah, ¿eso es realmente necesario? Es demasiado permanente. Y pues ya regresé el libro, finalmente. Ok, dejar la perfección atrás. ¿Quieres que lo ponga en su lugar? No, es una vieja edición. Ya lo hemos reemplazado con una nueva copia. En ese caso, ¿nos lo quedamos? Sería un buen recordatorio para el futuro. Seguros, pero tiene una mancha. Eso es lo que lo hace perfecto.